Un año más y van 9 ediciones se celebró la exposición de clásicas en el municipio del Sausal en Tenerife. Un pequeño paseo desde el bar El Pino en La Matanza hasta la llegada a la Plaza de San Pedro en el Sausal, lugar de concentración de la mayor exposición que se realiza en Canarias de clásicas y algunas únicas. Mariano Pérez, alcalde del Sausal. Hoy es el día especial para el municipio del Sausal, este domingo de San Pedro, donde tenemos muchísimas motos clásicas organizadas por Álvaro, nuestro amigo que tiene este taller en La Matanza. Y la verdad que ha sido impresionante el recibimiento, la cantidad de motos y además se han unido otro tipo de motos, pero al final hoy ha sido la fiesta de la moto en el municipio del Sausal. Yo estoy encantado, especialmente con el amigo Álvaro, que ha hecho que esto sea una gran fiesta en nuestro pueblo en el día de hoy. Es admirable gente como Álvaro que organizan cosas así, ¿no? Sí, efectivamente. Además lo decía en las palabras que comenté, que es una persona que llevamos tres meses un poco trabajando para que las cosas le salgan lo mejor posible. Yo también le he dicho hoy a las personas que nos disculpen si las cosas no nos salen todo lo bien que nos gustaría, porque son muchas personas, son más de 300 personas que están ahora a comer, pero bueno, lo hemos organizado con mucho cariño, con mucha ilusión, sobre todo por los moteros que han venido de otras islas. Aquí un saludo para todos los moteros de La Palma, de Gran Canaria, de La Gomera, del Hierro, de Lanzarote, es decir, todas las islas están representadas hoy aquí en el Sausal y ustedes como son una televisión que se ve en toda Canaria, pues me gustaría que lo vieran desde ahí. Pues sí, yo intento siempre en nuestras posibilidades intentar apoyar a todos los deportes, como digo yo, los de grandes, baloncesto, fútbol, pero también los minoritarios, puede ser el ajedrez, el atletismo, las motos, todo el tema este intentado en ayudar a todos, los que son de equipo y los que son también minoritarios. Un reconocimiento a los participantes con sus motos clásicas y un detalle de recuerdo. Álvaro Trujillo, organizador y profesional de toda la vida en el mundo de la moto. La verdad que parece mentira que desde el 2001 y que sea ahora el 2016 todavía estemos con este mismo tema y cada vez me sorprende más. Hoy estoy completamente sorprendido de la cantidad de motos que han venido y sobre todo la calidad y la ilusión que tiene la gente por seguir restaurando motos antiguas. Siempre es tradición porque el pino es como nosotros, como cada vez que hacemos una excursión, incluso cuando salimos para las carreras, nos vemos en el pino, nos vemos en el pino, pues ha seguido así toda la vida y nos vemos en el pino y de allí salimos en excursión y llegamos aquí, que nos parece más bonito que llegar directamente a la plaza y ponerlas allí y ya está. Sí, la verdad que el amigo Ángel Luis, el policía municipal de Sausal, que todo el mundo lo conoce, porque eso lleva lo de la sangre, es gasolina. Él no tiene sangre, sino gasolina y aunque no haya dormido anoche, enseguida se prestó para esto y junto con la policía local de La Matanza, que tenés de agradecer porque la verdad que montamos un tinglado bueno cuando salimos del bar. La llegada a la plaza de Sausal, que soy yo el que vengo delante detrás del policía, el momento ese cuando entras a la plaza y la gente empieza a abrir el pasillo para tú llegar hasta el fondo es, no sé, es difícil de explicar con palabras la emoción que se siente de ver la gente ilusionada, incluso te aplauden, no sé, una cosa, te sientes raro, pero es una emoción muy bonita. La historia completa del motociclismo de Cross de Canarias, incluso podría atreverme que de España, porque hay motos únicas en el escenario. Aquí en Canarias, sobre todo en el pueblo de La Matanza, había una afición al motocross en los años 70, era impresionante y hemos logrado recuperar, yo alguna, pero sobre todo los propietarios, gente de La Matanza que tiene muchas motos de esas, son auténticas joyas, que probablemente no queden muchas ya en ese estado, que están impecables. Hay Capra, hay Pursan, hay Osa Phantom, hay Desert Phantom y después hay una moto que le tengo un cariño muy especial, que tú lo sabes, hay una moto que es una Montesa Enduro 360, que fue de un gran amigo que ya falleció, que no está, que él hacía ilusión de hacer un proyecto, que era una moto de esa época, pero con freno de disco, pero eso lo quería hacer hace 25 años, o sea que si es ahora no es de extrañar, pues yo después de tantos años de él muerto la recuperé y logré hacer lo que él quería hacer hace 25 años, y por eso está en la plaza y es un homenaje a él, por ti, che, che. Es impresionante que tú llegues a la plaza a las 6 de la mañana, como he llegado esta mañana, y estaba el señor alcalde recogiendo el escenario para que nosotros pudiéramos poner las motos. Eso se ve en muy pocos sitios del mundo de España, se puede ver un alcalde como el que nosotros tenemos. Nos recibió en el salón de actos del ayuntamiento, le dio un detalle a cada participante, a todo el mundo saluda, está emocionado con lo de las motos, participa, incluso hace un rato tuvimos la presentación de varias motos que fue bastante emotivo, y él quiso estar, estuvo con nosotros, participó, se emocionó igual que nosotros, y es muy agradecido, yo estoy muy agradecido al ayuntamiento, a Daniel el concejal, porque yo me he sentido apoyado, no he recibido un no en nada de lo que lo he propuesto. Llegamos al momento más importante del acto, que es cuando hacemos la presentación siempre de alguna moto restaurada. Este año han sido cuatro, y hay un amigo de La Laguna, un señor mayor, que lleva muchísimos años en este mundo, muchísimos más que yo, y él no es mecánico, pero tiene la ilusión de recuperar motos, y ha recuperado ni se sabe, y hoy trajo una moto que cuando era joven la tenía y la vendió, y hace poco la recuperó y le hacía muchísima ilusión volver a tenerla. La ha traído aquí, a este evento, y la hemos presentado, y ha sido una auténtica preciosidad. Yo lo felicito personalmente porque sé lo que cuesta eso, y ha hecho un trabajo impecable. Bueno, lo que ha pasado es que es una moto que tuve yo hace 50 años, era cuando la juventud, y luego he logrado, siempre he recibido la pista de la moto, hasta que por fin logré hacerme con ella de nuevo, y la he restaurado con mucha ilusión, y entonces Álvaro quiso ponerla aquí, hacerla una representación aquí ante toda la gente, cosa que le agradezco mucho. Álvaro hace una labor muy importante, está recuperando un patrimonio que en parte estaba perdido, y él lo va recuperando entre él y otros. Y la moto estaba desarmada, estaba toda en caja, y ha habido que hacer mucho porque ha habido que buscar muchas piezas que ya no se encuentran en el mercado, hay que buscarlas donde estén. Otra de las motos que hemos presentado hoy ha sido una BMW R60 del año 66, que es una cosa curiosa porque el propietario es un hombre del enduro, del motocross, de motos de carretera, y se dedica a hacer carteles, y un día me hizo unos carteles para un evento, un homenaje que le hicimos a mi padre en el 2004, y lo invité al acto. Y cuando él vino y vio la moto que le hicimos a mi padre, que es exactamente igual que la de él, dijo, yo algún día tendré una moto como esa, y se ha cumplido su sueño, ahí la tiene. Yo el año pasado fui a La Palma de vacaciones y me encontré con un amigo, un señor de 70 años que tiene una moto clásica, y me dijo, Álvaro, me gustaría que me hicieras una moto que yo cada día de mi vida que me queda, me levantara, la cogiera y presumiera de ella. Pues yo le dije, lo intentaré, pero no acaba aquí la cosa. Tenía un amigo que tenía otra moto clásica, pero llevaba 15 años botada, y lo convenció para traérmela, y me las traje las dos a Tenerife. Empecé a hacerle la moto y cuando ya la tenía casi terminada, el hombre por desgracia le dio un infarto y falleció. Y él siempre me decía, yo no quiero ver ninguna foto de la moto mientras la estés haciendo, yo solo quiero ver las fotos de mi moto y de la de mi amigo cuando estén terminadas, y si es posible me la traes a La Palma. A La Palma no se las llevé porque el pobre no está, falleció, pero sí le concedí la ilusión de verlas las dos al mismo tiempo, y las hemos presentado hoy. Un abrazo, amigo, donde quiera que estés. Bueno, pues hoy aquí estamos celebrando un evento de las motos que lo ha hecho el amigo Álvaro, que es un gran restaurador, un gran hombre en el tema de la maquinaria. Y aquí tenemos unas motos que las acabó él de terminar, están en exposición, está la del amigo Crispín y la mía. El amigo Crispín hace unos meses pues tuvo un mal desenlace y nos faltó en este momento y nos hemos quedado solos aquí. Sí, nosotros le encargamos a las motos, a Álvaro, lo mejor posible que ellas pudieran quedar. Entonces él se encargó de ese tema y las motos están hechas una maravilla. Bueno, Álvaro, después de lo que ha hecho, de pagarle, no hay agradecimientos para lo que él ha hecho, no en la moto mía, sino en la de Pino, que la dejó hecha una maravilla. Para finalizar, le hemos hecho entrega a gente que durante un periodo dilatado de tiempo ha colaborado conmigo. Un saludo inmenso para todos y espero que dentro de esos años poder estar aquí, poder volver a organizar un acto como este y poder volver a contar con la gente que he contado aquí y con los organismos que me han ayudado. Gracias a todos y un abrazo para todo el mundo. Como cada dos años terminamos con una buena comida de piñas y costillas. Desde Cronómetro Cero, felicidades Álvaro Trujillo, por tu trabajo y dedicación a recuperar motos clásicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!